Voy a poner aquí un seguro, oíste, Eduardo? Si. Pues diríamos que era tu visión. Ok. Nos metemos al otro closet. Está bien. ¿Me entiendes? Ajá. Esto es perfecto para meterlo. Ok. Se quita aquí, mira. Bueno, ok. Ahí va. Perfecto. Va como alza ahora. Se queda aquí adentro, miren. Ajá. Se lo mete por ahí. Y se estupea.